Yori es el último descendiente del clan Yasakani, que junto con el clan Kusanagi al cual pertenece Kyo y el clan Yata al cual pertenece Shizuru, sellaron a un espíritu demoníaco llamado Orochi. Luego de sellarlo, cuando ya todo parecía estar en paz, uno de los seguidores de Orochi asesinó a la esposa del líder del clan de los Yasakani. Este culpó al clan de los Kusanagi y creó un conflicto que duró hasta la época de nuestros personajes. En venganza, liberaron una parte del sello de Orochi, formando un pacto de sangre con él y haciéndose llamar ahora el clan Yagami. Es así como Yori sale de su hogar en busca del heredero de los Kusanagi para poder darle muerte y así terminar con este malvado pacto. Maldito Orochi. Empezaba el torneo de The King of Fighters 95 y Yori se entera de que un tipo llamado Rugal es quien organizaba el torneo, y que el año anterior había sido vencido por Kyo Kusanagi, por lo cual une fuerzas con Billy Kane y Eiji Kisagari para así poderlo asesinar con sus propias manos. Yori logra llegar a la final y pelear contra Kyo, pero termina perdiendo la batalla y desquita su rabia con sus compañeros de equipo. ¡Qué carga hoy, Yori! El siguiente año, Yori se enfrenta a Meishuri Vice, las secretarias de Rugal, las cuales le ofrecen que haga equipo con ellas, a lo cual Yori accede con tal de volver a pelear con Kyo nuevamente, aunque al final, y por mala suerte, vuelve a perder contra Kyo. ¡Pobre Yori! ¡No larmas Tarugo! Al final de este torneo, Yori, Kyo y Chizuru se unen para vencer a Goenix, uno de los sirvientes celestiales de Orochi. Este despierta en Yori su poder conocido como el Disturbio de la Sangre, o Yori Loco como lo conocemos aquí en México, y asesina a sus compañeras de equipo Meishuri y Vice. Luego de esto, Yori se retira por miedo a su poder, pero regresa a cobrar venganza en King of Fighters 97. ¡Ahí te voy Kyo! El sello de Orochi estaba a punto de colapsar, y esto hace que Yori intente asesinar a Kyo, aunque Kyo nuevamente lo derrota. Después de esto, hace a un lado su orgullo para unirse nuevamente a Kyo y Chizuru, para vencer al resto de los sirvientes celestiales de Orochi, que son Yashiro, Chermi y Chris. Una vez que los han vencido, Orochi toma posesión del cuerpo de Chris, para usarlo para vencer de una vez por todas a estos tres clanes. Los tres logran vencerlo, y cuando está a punto de ser sellado por Chizuru, Orochi libera en Yori el poder del Disturbio de la Sangre, pero este, en vez de atacar a Kyo y a Chizuru, toma a Orochi por el cuello. Es aquí cuando Kyo aprovecha para explotar el poder de ambos y acabar de una vez por todas por ese maldito de Orochi. De esta forma, Chizuru lo sella nuevamente, aunque tras este combate, Kyo desaparece, y Yori queda en búsqueda de su antiguo rival. Hasta aquí dejamos esta parte de la historia de Yori. Si quieres ver la siguiente, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, esto es para ti, esto es 4Geeks. ¡Suscríbete!